Vamos empezando a aflojar la cola, eh Bienvenido al baile, todo para afuera Exteriorizar, qué bien que haces Esa nena, esa nena, esa nena, esa nena Viene que yo porque sabe que yo quiero la vida en la cama y voy hasta la mañana Esa nena, viene que yo porque sabe que yo quiero la vida en la cama y voy hasta la mañana ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena hoy? Plata no madura o plata no verde ¿Qué es lo que quiere esa nena? Hombre, blanco, hombre, veo ¿Qué es lo que quiere esa nena? Cuando yo la vi, era chiquitita y trigenita así me gusta Y una vez, me dio su mirada, vino donde mi yo me sorprendí Ya tú sabes, ya no sabes, sabes, sabes Se entregó en mis brazos, ay, se entregó en mis brazos Oh, se entregó en mis brazos Ay, por fin Lo llevé en mi cuarto La tiré en la cama, cerré la puerta, gondo el candado Ay, tranquila, tranquila Ella quiso más porque el rey damas siempre quiso más Ya tú sabes, ya tú sabes, sabes, sabes Hasta la mañana 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 Y yo digo que se acabó la fiesta ahora Empezó Y yo digo que se acabó la fiesta ahora Empezó Fuego, fuego, llame a los bomberos Fuego, fuego, llame a los bomberos Tobogán con el general Pon a todo el mundo a gozar Y la piedra no se puede acabar Porque ahora empezó de verdad Fuego, fuego, llame a los bomberos Fuego, 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 fuego